Yo nací en el Ecuador, el país de la belleza, el país de la abundancia, el país de los contrastes, de los retos y el dolor. Yo nací en el Ecuador, me dio todo lo que soy, me dio todo lo que tengo. Y no importa donde esté, por mis venas corre amor, por mi tierra el Ecuador, por mi tierra el Ecuador. Y el pasado me dio enseñanza, y el futuro me da esperanza. Tengo fe, tengo valor, porque yo nací en el Ecuador. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Teventas. Hoy un programa sumamente especial, cargado de grandes productos y de muy buenas noticias. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos, bienvenidos a Teventas, promociones mundialistas. La bomba mundialista llegó a Teventas con descuentos exclusivos de hasta el 30%, además de combos futboleros. Las mejores soluciones para ver el mundial que cada vez está más cerca con la familia y amigos. Así es, así es, muy buenos días a todos ustedes. Las mejores promociones, los mejores descuentos, los mejores diferidos. Y por supuesto, los regalos más lindos que nos invita a que nosotros podamos disfrutar de este mundial. Así que tienen que aprovechar, comunicarse ya con nosotros, agarrar papel y lápiz, porque empezamos, mi Dani. Y porque es el último fin de semana. ¿De qué? De las promociones mundialistas. Ajá, así que tienen que aprovechar el último fin de semana. Y por eso, ¿saben qué, chicos? Yo empiezo con el primer producto. ¿Ya está lista? Ya, lista. ¿Por qué? Porque nuestras mascotas son tan importantes que hay que cuidarlos. Y usted dice la limpieza dental, pero también un juguete, no se preocupe, dos en uno, aquí en Teventas. El mal cuidado dental de los perros causa mal aliento, dientes podridos y serios problemas de salud. Y cepillarle los dientes a su mascota les causa mucho dolor. Presentamos el nuevo Brush Bond. El cepillo de dientes con auto cepillado para perros. Mire cómo mastican mientras lo hacen, se cepillan los dientes. El Brush Bond les limpia los dientes y encías de tres maneras diferentes. Las aberturas en forma de dientes raspan con seguridad, elimina la placa y el sarro de tu perro. Y las cerdas ocultas dejan unos dientes limpios mientras juegan. Incluso masajea sus encías. Pero espere, eso no es todo. El nuevo Brush Bond viene con un dispensador extraíble para insertar las golosinas favoritas de sus perros. Como queso, mantequilla de maní o su comida favorita. Nunca dejarán de masticar porque quieren el regalo que está adentro. Entonces, ya sea que su perro sea grande o pequeño, el Brush Bond es amado por todos y está hecho de una goma ultra fuerte para trabajo pesado. Mira este antes y después, en solo cinco días de uso de Brush Bond. ¡Wow! ¡Qué diferencia! La placa casi ha desaparecido. Los dientes son más blancos y brillantes. Y su perro estará feliz tratando de llegar a la deliciosa mantequilla de maní o una golosina para perros. ¿Qué está esperando? ¡Llame ya y haga suyo el Brush Bond a este precio único de Teventas! Brush Bond tiene un precio inicial de 40 dólares. Precio de ventas, Dani, 19 dólares con 90 centavos. ¡Buenos días! Muchísimas gracias, mi querido Juan, que qué gusto saludarle. ¡Qué suerte era mí a comenzar con este producto y con pie derecho este programa de Teventas! ¿Y qué tenemos aquí nosotros? La opción de un juguete, pero que al mismo tiempo le permite que su mascota pueda hacer una limpieza de los dientes. Uno creería que es algo que no es tan importante. Si es que usted no hace nada con los dientes de su mascota, pasa el tiempo y después le tienen que hacer una limpieza que es hasta con anestesia. Entonces, qué maravilla poderlo hacer desde ahora. Vimos como en la parte interior usted puede meter algún tipo... Hay que tener mucho cuidado porque no todos los alimentos son para nuestras mascotas. Pero si usted investiga, habla con su doctor veterinario, va a ver qué puede ponerle y su mascota. Le va a encantar, va a jugar. Es muy duradero, es contra perros grandes y fuertes. Pero al mismo tiempo van a limpiar sus dientes. Y el nivel de ansiedad empieza a bajar notablemente. Eso también es importante cuando tienes mascotas que tienen mucha ansiedad, que están todo el tiempo muy activos. Pues créame que es la solución perfecta. Pero cuando hablaba de perros con ansiedad, también hay perritos que lo muestran en el momento de comer. Y eso es peligroso. Y se atoran. Es peligroso. Sobre todo los perritos que tienen la nariz, la trompita ñata, pues eso puede ser un problema. Por eso aquí tengo yo este plato anti-atoro perfecto para ellos. Usted aquí lo que hace es colocar la comida y ellos con estos, justamente estos pupitos que están acá, ellos van comiendo por partes y esto evita que el perrito se atore totalmente gratis. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué maravilla! Una de producto de promoción para arrancar este programa mundialista. $19.90 es el precio final. ¿Y qué nos estamos llevando nosotros? Brushbone, que es justamente este juguete que también es una herramienta para que se vaya limpiando solo los dientes mientras juega. Y el plato para que no se atoren nuestros perritos en casa. Así que ya sabe, lo encuentra aquí en Teventas. Bienvenido y aproveche porque el programa está de verdad espectacular. Y ahora seguimos con mucho más de ejercicio aquí en Teventas. Un producto fenomenal que reemplazará a todos los ejercitadores posibles. Los unirá en uno solo y convertirá a su sala en un gimnasio completo. Tenemos el Multifuerza Vader, un producto fenomenal. ¿Quiere verlo en imágenes? En este momento. ¿Tiene que madrugar para ir a entrenar? ¡Qué pereza! Si sale temprano, ¿tiene que lidiar con el tráfico? Gasta mucho dinero en membresías de gimnasios. Para lograr un cuerpo sano, fuerte y esbelto, lo mejor es tener un gimnasio en casa. Presentamos el extraordinario Multifuerza Vader. Sus pesas incorporadas logran una resistencia de hasta 214 libras y funciona mediante un sistema de poleas para darle la combinación de ejercicios más completa. Ejercite pectorales y cuello con sus barras laterales. Cambie de posición y ejercite intercostales y fortalezca la espalda. Cambie de posición y tiene un press de banca. Ejercite pectoral medio, alto y bajo. Cambie el ángulo de la barra para hacer ejercicio de aperturas y fortalecer pecho y espalda. Utilice la barra para trabajar hombros, espalda, media y baja. Cambie de sentido para trabajar los orzales. El cojín predicador está diseñado para trabajar bíceps y antebrazo. Y este ejercicio es ideal para ejercitar los tríceps. Las extensiones de piernas son ideales para trabajar cuádriceps. Estos y muchos más ejercicios hacen que el Multifuerza Wader se convierta en el gimnasio más completo y compacto. Logre el cuerpo fuerte y esbelto que siempre había deseado. Gracias al extraordinario Multifuerza Wader. Sólido, efectivo y garantizado. Llámenos y solicite el suyo hoy mismo a este precio único de Teventas. Hueslo Multifuerza tiene un precio inicial de 900 dólares. Precio Teventas Daniel, 685 dólares. Buenos días. Muchísimas gracias Juan Carlos, un producto que me fascina. Porque sus seis estaciones de trabajo le permitirán a usted trabajar todos los músculos de su cuerpo. Bíceps, tríceps, hombros, espalda, pecho, piernas, brazos. Todo lo que usted necesite lo trabajará aquí. Un precio fenomenal, pero el descuento de Teventas siempre lo mejora. Porque hoy el Multifuerza Wader llega a usted con el 15% de descuento. 24 pagos sin intereses de 24 dólares con 26 centavos. Lo puede pagar con su tarjeta Banco Pichincho o con cualquier tarjeta de crédito. Pero quiero que usted haga cuentas de justamente cuánto dinero va a ahorrar usted y su familia el momento que adquiere este producto. Porque un gimnasio ya cuesta más de lo que está cada cuota en pantalla. 24 con 26 mensual y usted va a tener varios beneficios. Primero, que en comparación a un gimnasio, toda la familia podrá utilizar este Multifuerza. Segundo, no tiene fecha de expiración. El gimnasio usted lo paga por tres meses, por seis meses, por un año y le toca volver a pagar una vez que se termine su membresía. O el Multifuerza, usted lo termina de pagar y ya se queda en su casa para siempre. Ahorrará mucho dinero, trabajará su musculatura, reemplazará. Estos son los ejercitadores que usted ve en los gimnasios, los que tienen absolutamente todo. Muchísimo peso de resistencia para trabajar toda la musculatura, desde pesos ligeros hasta pesos pesados. Una barra superior para trabajar todo, el tren superior también sin problema. Tenemos dos posiciones distintas en este predicador del pecho, en el que vamos a poder hacer flexión de pecho vertical. O fly de pecho, el común para trabajar nuestros pectorales. Pasamos al predicador. Este predicador de aquí a usted le ayudará a enfocar la fuerza en los bíceps. Lo puede trabajar ya sea con mancuernas o con esta misma polea que viene incluida. Usted solamente lo levanta y trabajará bíceps, apoyando el brazo en el predicador para enfocarse sin ejercer fuerza sobre músculos que no quiere. Y finalmente las piernas. Mantener las piernas tonificadas para evitar lesiones en las rodillas, para evitar cualquier tipo de lesión mientras jugamos fútbol, mientras corremos, mientras montamos bicicleta. No se preocupe. Aquí lo tiene absolutamente todo. Armado extremadamente fácil, 15% de descuento. Solamente entre ventas, soluciones así de prácticas para reemplazar mucho dinero que usted ha invertido en un gimnasio, llevarlo a la casa, aprovechar en familia, ponerse en forma y hacerlo con comodidad y seguridad. Así que vamos con mucho más en este gran programa que ahora inicia, pero se vienen muchas más sorpresas. Y seguimos con más de la Cocina TV. Entonces llegó el momento de presentarle una opción para un desayuno delicioso, 100% fruta. Puede ponerle algo de vegetales también, siempre de la mano de Deibu. 300 vatios de potencia, cuchilla de acero inoxidable, muy pequeño, muy compacto, pero a la vez extremadamente poderoso para que usted solamente pulsando un botón pueda disfrutar de sus mejores jugos. El precio le va a encantar. Y antes de ponerlo en acción, Juan Carlos, cuéntenos por favor. Extractor de jugos Daegu tiene un precio inicial de 55 dólares, Esteban. Precio de ventas, 37 dólares con 95 centavos. Páguela tres meses sin intereses con pagos de solo 12 dólares con 65 centavos con cualquier tarjeta de crédito. ¡Buenos días! Muchísimas gracias, Juan Carlos. Tres pagos sin intereses de tan solo 12 dólares con 65 centavos. Y si usted quiere verlo en funcionamiento, pues tome un vaso nada más. Y usted podrá hacer un jugo detox, una combinación de frutas, de vegetales que son realmente buenos. Por ejemplo, el pepino es realmente bueno. ¿Por qué? Porque es un gran diurético. Entonces, mire, usted lo va a tomar entero y empezamos a deslizarlo. Y mire, qué fácil y qué rápido. Si quiere darle un buen sabor y también tener un diurético natural, la piña es excelente. Mire, trabajamos con la piña y cómo vamos dándole este toque genial que nos va a entregar frescura, que nos va a entregar sabor. Y creo que, vamos, extrae tan bien que creo que nos va a faltar vaso. Genial. En cuestión de segundos, nos faltó vaso. ¿Le van a faltar vasos? Vaso en este caso. Mientras yo viva, que nada le falte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vasitos. A mí los que más me encantan porque no se desperdicia. Bueno, ese era mío, pero... Totalmente gratis, señores. Totalmente gratis. Oiga, me encanta el tamaño. No nos ocupa espacio. Gran boca para alimentar, ¿no es cierto? Gran boca para alimentar. Cuchilla de acero inoxidable. Un jugo muy rico, sumamente poderoso. Deibu, 300 vatios, como lo dijimos. Y el precio. De 12,65 nada más. ¿De qué? De 12,65. Entonces, ¿qué sabe? Llámenos ya. Llámenos rápidamente. Es realmente genial. Esto es Deibu, con garantía te ventas. Llámenos ahora, llámenos. Háganlo ya. Inversión que vale la pena. Y atención a la gente de Guayaquil, porque queremos que usted visite y conozca nuestro local en el Astillero. Un local hermoso, pensado justamente en usted, para que entre y disfrute una experiencia completa de ventas. Estamos ubicados en la avenida Chile y Coronel Leta Mendy, junto al gran aquí del Astillero. Así que estaremos ahí, siempre con la mejor actitud, esperándole un hermoso local en Guayaquil. Les esperamos. Ay, por favor, lo que tengo aquí. Es un producto que la verdad nos va a acompañar en múltiples ocasiones. Quiero que usted lo conozca. El trabajo diario, el ejercicio y el estrés dejan tu cuerpo muy adolorido. Y si pudieras combinar presión relajante, masaje vibratorio y terapia de calor, presentamos Common Heat, la revolucionaria almohadilla térmica con peso para masajes. Common Heat combina los beneficios calmantes de la presión ponderada con el alivio cálido de una almohadilla térmica extra grande. Más vibraciones de masaje que se pueden encender y apagar. El secreto es el calor terapéutico que absorbe en las cuentas de arcilla ponderadas combinado con la terapia de masaje. Todo cosido en una tela suave y lujosa. Proporciona una terapia de presión cálida y relajante para músculos y articulaciones. Cuando estalla con aire, esta almohadilla térmica normal se desvanece, pero la presión ponderada y la tela antideslizante mantienen a Common Heat firmemente en su lugar. Common Heat es la forma ideal de calmar los dolores musculares. Afloja las articulaciones rígidas para ayudar a aliviar el dolor de manos y calmar los cólicos menstruales. El secreto es el calor terapéutico que absorbe en las cuentas de arcilla ponderadas combinado con la terapia de masaje. Todo cosido en una tela suave y lujosa. Proporciona una terapia de presión cálida y relajante para músculos y articulaciones. La terapia de presión calmante ponderada de Common Heat puede durar toda la noche y el día. Lleve la relajación al siguiente nivel con Common Heat. Llama ahora. Haz tu pedido hoy. Common Heat de Common Comfort. Common Heat tiene un precio inicial de 100 dólares. Precio de ventas, 74 dólares con 90 centavos. Páguelo a seis meses sin intereses con pagos de solo 12 dólares con 48 centavos. Condisa o Mastercard Banco Pichincha o cualquier tarjeta de crédito. Andreita, buenos días. Muchísimas gracias, mi querido Juan, con un excelente precio. Me encanta este producto porque primero tiene una tela sumamente suave, como aterciopelada, que la verdad va a ser muy delicado en el contacto de su piel si lo quiere poner directamente. ¿Para qué le va a ayudar? Pues estamos hablando de que es un producto diseñado para aliviar dolores musculares, articulares, neuropáticos, los menstruales, todos esos dolores que usted necesita. O simplemente si usted necesita relajar los músculos. Algo que me encanta es que tiene unas perlas y estas perlas son de arcilla. Estas perlas de arcilla absorben y retienen el calor para una distribución uniforme. Ahí estamos viendo estas perlas. Pero también me gusta porque le da un peso bastante conveniente para sentir que mientras está usted aprovechando y beneficiándose del calor, usted va a sentir ese peso como que le abrazara. Viene con tres niveles de calor, tres niveles de masaje o de vibración como usted elija y en general nueve combinaciones de terapia. Estamos hablando con el Daniel ahorita que es delicioso. Sí, es un espectáculo. Oye, pero, ok, estás acostada, ya estás relajando los músculos, pero el cuello estás así. El cuello torcido no, jamás. Necesito una buena almohada. Ah, esto seguro. ¿Y cuál sería una buena almohada? Ah, me gusta ResWave. ¿A usted le gusta? Sí. ¿A usted le gusta? Seguro que sí. ¿Le damos? Ok, totalmente gratis. ResWave, esta almohada que está diseñada para que usted tenga la mejor postura. Le vamos a ponerle para que usted pueda verle. Mire, cómo tiene para que realmente su cuello tenga la mejor postura. Además, que usted duerma, descanse y no contraiga ningún tipo de músculo. Totalmente gratis. Me encanta. Esta, ¿sabe qué? Yo este tipo de productos lo aconsejo muchísimo porque además de relajarse, además de hacer un tratamiento terapéutico de masaje, también le sirve, por ejemplo, si usted lo quiere colocar, está haciendo mucho frío, lo coloca sobre sus sábanas. Y está haciendo una silla de las noches un frío. Exactamente. Y ya empieza a calentar sus sábanas, usted se acuesta y luego pues lo coloca, se da el masaje, lo apaga y a dormir. Aquí tenemos justamente el control donde vamos a manejar absolutamente todo, los nueve niveles de terapia que vamos a tener. Así que tiene que aprovechar, comunicarse inmediatamente con nosotros. Seis cuotas de doce con cuarenta y ocho. Se está cerrando Calming Hit y se está cerrando la almohada Ridley. Llámenos ahora, llámenos ya. Usted está buscando un recortador que le sirva para absolutamente todo el cabello, la barba, los vellitos de la nariz y de la oreja. Hacerlo todo con Philips. El recortador siete en uno que usted podrá tener en casa a un precio espectacular. Pero eso lo tiene Juan Carlos. Cortador de cabello siete en uno Philips. Tiene un precio inicial de sesenta y cinco dólares, Daniel. Precio de ventas, cuarenta y seis dólares con una venta centavos. Páguelo tres meses sin intereses con pagos de solo. Quince dólares con sesenta y tres centavos con cualquier tarjeta de crédito. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un precio espectacular. Son tres cuotitas de quince con sesenta y tres y usted se está llevando siete accesorios en uno. Usted tal vez estaba buscando el corte perfecto, uniforme, incluso en el vello más grueso, lo podrá lograr. Siete accesorios diseñados para recortar el cabello y moldear con comodidad su barba y también su vello corporal. Es recargable, tiene hasta sesenta minutos de uso continuo, cuchillas de acero templado y reforzado con hierro que no se rompen, no se doblan y no se oxidan. Además, es pequeño, es fácil llevar a donde sea. Sus cabezales intercambiables son muy fáciles de utilizar. Usted puede trabajarlo con mucha potencia, sin irritar la piel, sin cortarse. Lo puede utilizar donde necesite. Es un motor silencioso y además lo que quería mostrar es su soporte. El soporte que tenemos aquí, usted podrá utilizarlo de manera elegante para que no se vea todo desordenado en el baño. La puede colocar, es como parecería que es un imán. Vea, lo puede poner perfectamente aquí, lo saca, se puede afeitar sin problema. Quiere usted rebajarse la barba o las patillas, solamente va a colocar este cabezal de esta manera y automáticamente ya tiene una afeitadora para rebajar la cantidad de pelo, no para afeitarlo al ras. Lo puede hacer también al ras, no se preocupe, pero yo le prometí también los vellitos de la nariz. Y para eso está este accesorio de aquí. Recortará de forma perfecta e indolora los vellos de su nariz y de sus orejas para que usted pueda ir tranquilo a ese matrimonio que tiene, a esa reunión familiar, reunión con amigos, entrevista de trabajo. Mantengámonos siempre bien, siempre elegantes, siempre bien afeitaditos y con un corte de pelo perfecto y ahorremos dinero porque por tres pagos de 15,63 se lleva nada más y nada menos que a Philips. Una marca reconocida, de calidad, aquí en Teventas, a grandes precios y todo con orden y elegancia. Así que hágalo ya, que Philips le está esperando. Y usted tiene que aprovechar, porque si usted tiene su tarjeta Visa, Mastercard o débito Banco Pichincha, beneficios realmente maravillosos como pagar a 24 meses sin interés en sus compras. Aproveche sus tarjetas, Banco Pichincha. Y ahora le invito a ver unas imágenes realmente sugestivas. ¿Por qué? Porque podrá preparar de todo, lasañas, arroces, costillas, de todo en una sola sartén. Versatilidad es esto. Tu cocina comienza a verse como si fuera una venta de garage. Tienes tantos utensilios que aparte son difíciles de lavar. ¿Qué tal si pudieras reemplazar todo esto con un solo sistema antiadherente? De un innovador diseño y hecho con la más alta calidad y que además puedas usarlo en tu estufa o en el horno. Presentamos Copper Chef, la cacerola antiadherente de diseño cuadrado redondeado con exclusiva tecnología de cerámica. Gracias a las paredes profundas de la cacerola Copper Chef, puedes reemplazar una olla para rostizar, una vaporera de arroz, cualquier vaporera, cualquier olla convencional, un wok y un plato para hornear. Mira cómo la catsup se desliza al contacto con la superficie del sartén Copper Chef. Es increíble. Los huevos estrellados se deslizan del sartén al plato. Este queso tan pegajoso se resbala fácilmente. Intenten esto con un sartén convencional. No hay comparación. Hasta el salmón con piel se desliza como si aún estuviera en el agua. Disfruta de una comida saludable sin aceite o mantequilla extra. ¿Cuál es el secreto? Copper Chef tiene una innovadora placa de acero inoxidable con tecnología de inducción, diseñada para calentar rápido y uniformemente sin que el centro se caliente de más. Y es ideal para cualquier tipo de estufa eléctrica o de gas. Llama ahora mismo y transforma tu cocina con Copper Chef. Sartén Copper Chef tiene un precio inicial de 150 dólares. Precio de ventas, Esteban, 97 dólares. Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos. Lo acaban de ver. Primero, todo tipo de hornilla, ¿no? Su base está hecha para cocinas de inducción, cocinas de eléctricas, cocinas a gas, la que usted desee. Su superficie antiadherente, como veíamos en imágenes, hecha para soportar altísimas temperaturas. Incluso la puede llevar al horno con toda la seguridad del caso. Además, doble asa para generarle control. Se va a llevar todos sus accesorios para cocinar al vapor, para freír, para hacer absolutamente todo. Pero solo por hoy se lleva un precio mejorado porque además se va a llevar el 10% de descuento para que la pague con total comodidad en seis cuotas sin intereses de apenas 14 dólares con 55 centavos. Por favor, es una inversión. Lo va a usar todos los días. Va a ahorrar en grasa, en aceite, en mantequillas, en lo que usted necesite o en lo que usted usualmente utilice en otro tipo de sartenes porque su antiadherente es realmente genial. Y todos los accesorios le va a brindar esa posibilidad de ahorrarse, por ejemplo, en una freidora, de ahorrarse, por ejemplo, en una vaporera. Tiene todo, pero por ejemplo, aquí usted puede hacer esa mezcla perfecta para hacer un chaulafán. Un arroz chaufa. Un arroz chaufita. ¿Qué le parece? Un chaulafán, lo que quieras decir. Entonces aquí hace la mezcla de los vegetales, las salsas y todo. Nada se le pega. Mire, ahí dejó el plástico. Y mire, acá usted va a preparar el arroz para luego pasarlo aquí. Mire, su tapa, su tapa de cristal. Porque ya le puso el plástico. Dios mío, santo, yo sufro. Aquí está la taza medidora, tenemos aquí la cuchareta y, por supuesto, aquí tenemos, mire, súper resistente. Y para que usted disfrute el más rico, totalmente gratis, amigo. ¡Qué bien, qué gran regalo! Así es. Ay, Esteban, la dañaste. No me lo deseo. Se pegó. O sea, recién llegan de vacaciones y ya dañan las cosas. Se pegó. No, 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 mire. Mira, está hecho chicle. ¿Vio? Nada se pega a la sartén. Nada se pega a la sartén. Y es que podría dejarlo ahí. Podría achicharrarse y aparentemente pegarse, pero no. Solamente se achicharra y no se pega a la superficie de la sartén. Su antiadherente es lo mejor. Sí, señor. Y usted puede tenerlo hoy en casa con todos sus accesorios y, además, con una arrocera y maco de regalo. Por supuesto. Así que tiene que aprovecharlo usted y preparar los más ricos, los más deliciosos. Platillos. Sin duda. Más sano. Todo lo que quiera. Las vegetales quedan como un... Todo lo que quiera. Nada que aguados. No, no, no. Espectacular. Todo lo que quiera. Aprovechenlo ya. Sartén Copper Chef con todos sus accesorios. Más arrocera. Con descuento. Cuotas de 14 dólares con... Con 55. Qué barbaridad, oiga. Es que ya no leo. Pero qué cosa. Está en chiquito que no leo, oiga. Pero se emociona. Me encanta. Así que aproveche. Ábrale ya. Y ahora vamos a dormir y descansar bien. ¿Por qué? Porque tenemos a Chaide en Teventas. ¿Usted está buscando un colchón? Pues aquí le presento el de dos plazas y es el continental pillow top. Pillow top. ¿Qué quiere decir eso? Y yo quiero decirle una cosa. Usted acá si se fija, este colchón Chaide tiene esta parte superior. Ya le vamos a enseñar. Aquí está el colchón, pero tiene esta capa adicional. Esto es justamente el extra soft pillow top. La sobrecapa elaborada con espumas suaves y adaptables al cuerpo. Además que usted tiene una protección antiviral. La tela tiene tratamiento vírase que elimina virus y bacterias. Y acá, ya que estamos aquí, el sistema Airflow, aquí en el medio. ¿En qué consiste? Esta mallita que nosotros tenemos aquí es una tela 3D que permite la circulación del aire manteniendo el interior del producto fresco y ventilado. Y el precio sí lo tiene mi querido Juanca, por favor. Este colchón tiene un precio inicial de 290 dólares, Dani. Precio de ventas, 247 dólares con 50 centavos. Páguelo a 12 meses sin intereses con pagos de solo. 20 dólares con 63 centavos. Con Viso, Mastercard, Banco Pichincha o cualquier tarjeta de crédito. Muchísimas gracias, mi querida Juanca. Y realmente estoy fascinada viendo que usted puede pagarlo ahora a 12 cuotas de 20 dólares con 63 centavos. 20 con 63 por un colchón que estamos hablando. Primero su marca, con eso usted está al otro lado. Después que tiene el extra soft pillow top, teníamos la tela 3D que es el sistema de ventilación. Y tiene, por supuesto, el interior de este colchón tiene los resortes de acero de alto carbono con cilindros estabilizadores de postura. O sea, tiene todo lo que usted necesita para el descanso ideal, tanto suyo como de su familia. Pero usted dice, y ahora yo necesito de dos plazas, tal vez uno más grande, tal vez un colchón más pequeño. Para eso no se preocupe porque es súper sencillo lo que usted tiene que hacer. Es ingresar a www.teventas.com y usted encontrará ahí en nuestra página web todos los modelos y tamaños que Chayde tiene para ofrecerles. Y realmente tiene una variedad inmensa. Así que ingrese a www.teventas.com y puede elegir su colchón Chayde. Y seguimos con mucho más. Y llegó el momento de hablar de algo que va muy bien con el Mundial. Ya quedan menos de dos meses para el Mundial y Ecuador saltar a la cancha. Y esto, obviamente, Ecuador va a jugar en horas de la mañana también. Imagínese usted, su bebida favorita, un capuchino, un rico batido de chocolate, no rico, con un buen chocolate ecuatoriano, en estos preciosos jarros. Gran capacidad, lindísimos, realmente preciosos colores, lindísimos. Pero no puede faltar la bandeja para picadas, pues es lindísima también y súper versátil. Aquí sus piqueos favoritos para generar un set mundialista, sin duda, set jarros y bandeja para piqueo. Al mejor precio, Juan Carlos, por favor. Seis jarros tienen un precio inicial de 30 dólares, Esteban. Precio de ventas, 20 dólares. Muchísimas gracias, seis jarros. Una bandeja, el set mundialista, su compañero, para gritar ese gol de Ecuador. Y a propósito de gol, ¿qué les parece? Si mejoramos el precio, ¿no es cierto? Con el gol, sí, el gol, futbolero de Teventas. Que mejora el precio, Juan Carlos. Perfecto, Esteban. A este precio le metemos un gol, 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 gol de ventas. 11 dólares con 90 centavos. Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos. 11 con 90. ¡Qué lindo! ¡11 con 90! Nada más, qué lindo. Cómo cambió el precio, ¿no? Ese es el gol mundialista de Teventas. Y ha cambiado el precio. Imagínese usted, seis jarros de altísima calidad. De la capacidad, yo considero el tamaño, la medida justa, adecuada para disfrutar de esos partidos. De Ecuador, en general, toda la fiesta mundialista. Porque todo el campeonato es un espectáculo, más la bandeja, por apenas 11 con 90. Stock limitado, eso sí, pedimos que su llamada sea oportuna, por favor, o que se acerque al local más cercano de forma rápida para que no se agoten. Aprovechenlo ya, un precio especial, precio mejorado. Y es que este es el último fin de semana con estas ofertas mundialistas. No la pierda, por favor. Esto debe ser suyo. Quiero mostrarles un producto de gran calidad que va a nutrir su cabello desde la raíz y es Biocapil. Conózcalo. La caída del pelo, cabello reseco, pelo horquillado, delgado y sin brillo. Todos estos son síntomas de la mala salud capilar. Hoy presentamos la solución. Presentamos Biocapil, un producto que estimula el crecimiento, aumenta el grosor y devuelve el brillo natural al cabello. Biocapil detiene la caída del pelo gracias a una combinación exclusiva de ingredientes naturales y nuevos componentes activos para darle la mejor loción regenerativa jamás creada. El secreto de Biocapil está en su fórmula natural, que activa la irrigación del cuero cabelludo y estimula el crecimiento de manera acelerada. Biocapil fortalece las células de anclaje capilar, evitando la caída del pelo, brindando salud, grosor y brillo a su cabello. Estudios clínicos demuestran que Biocapil fortalece las raíces, actúa como un engrosador capilar y evita la caída del cabello. Logre una cabellera abundante y atractiva gracias a Biocapil. Simplemente rompa una ampolla y aplíquese Biocapil una vez al día, masajeando el cuero cabelludo con las yemas de los dedos. Usted verá como en poco tiempo se detiene la caída del pelo, el cabello se engrosa y recupera su brillo natural. Sientes como actúa, es increíble, te lo pones y durante todo el día sabes que te está creciendo el pelo. Ya no tengo el pelo seco y quebradizo, hoy se ve espectacular gracias a Biocapil. Estaba preocupado porque cada vez se me caía más del pelo. Hoy gracias a Biocapil no solo se ha detenido la caída del cabello, cada vez tengo más cabello y se ve más sano. Biocapil es excelente. Biocapil Anticaída tiene un precio inicial de 60 dólares, Andreita, precio de ventas 37 dólares con 90 centavos. Muchísimas gracias mi querido Juan Carlos, un precio fenomenal y es que es esto, nosotros vamos a beneficiarnos de nutrición pura desde el cuero cabelludo. Normalmente siempre trabajamos algo que nos ayude con las puntas, tratamientos externos, pero nunca nos damos cuenta que necesitamos algo interno, que empiece desde la raíz para que podamos ver esos resultados que estamos buscando. Esto está compuesto por un complejo vegetal de alfalfa, meliloto, lúpulo y romero, pero es de calidad, es de primera, es natural, es garantizado. Y por eso yo le voy a regalar el 25% de descuento, 25% de descuento y se lo lleva con un solo pago de 28 dólares con 43. Y vamos a proporcionar a nuestro cabello vitaminas, minerales, aminoácidos, que nos ayudan a fortalecerlo, a nutrirlo, a hidratarlo y a darle brillo y por supuesto que se vea saludable, que es lo principal. Muy importante, pero además el cuidado después del tratamiento también es muy importante. Claro, eso sí, nunca hay que dejarlo igual, ¿no? Y para eso existe también un shampoo anticaída, Biocapil. ¡Qué locura! Este shampoo es espectacular, va a nutrir su cabello, evitar la caída, mantenerlo siempre fuerte y la mejor parte es que hoy no se lleva uno, se lleva dos, completamente gratis, dos de regalo shampoo para que cuando termine su tratamiento Biocapil lo mantenga siempre fuerte y evitando la caída. Más hombres o mujeres lo pueden utilizar sin problema, pero me fascina el regalo. Increíble, está espectacular, 28 dólares con 43 y nos estamos llevando Biocapil el tratamiento más los dos shampoos que eso complementa perfectamente. ¿Para qué? Para brindarnos suavidad, para brindarnos vitalidad, pero sobre todo que tenga un cabello sano, que se note, que se vea, que se sienta sano, eso es lo principal, así que tiene que aprovecharlo. Tienen que aprovecharlo, hacerlo y hay también aprovechar porque los combos mundialistas que usted ha venido viendo se van a terminar. Estamos en el último fin de semana de la bomba mundialista, hay que aprovechar de las mejores promociones, de los mejores descuentos, de hasta el 30% y sobre todo los mejores diferidos, hasta 24 meses sin intereses por sus compras de 500 dólares o más. Último fin de semana que usted podrá aprovechar, pero hasta eso, tómese un cafecito porque nos vamos a un corte comercial, pero volvemos en Insta. ¡Suscríbete al canal! Descansar es más que dormir, es renovar energías cada día, es soñar en cualquier lugar, es más que una necesidad del cuerpo, es un refugio de la mente que hasta los más incansables necesitan. Descansar es el lazo que nos conecta cuando decimos que descanses, es sonreír, imaginar, proteger, amar, descansar es más que dormir. Yaide, sueña con un mundo mejor. Una vez de Olimpiadas especiales dos mil veintidós. Estoy un chance perdido, bro. Mi papá sí fue y mi mamá nunca está. Una historia que podría ser la tuya. Llega a los cines. ¡Ahhh! ¡Los manos! Contigo voy, no tienes que caminar solo. En la sala de tus cines favoritos, no te la pierdas. Comprometidos con el medio ambiente y certificados carbono neutro gracias a la reducción de emisiones de CO2, aportamos a la protección de mil hectáreas de bosque nativo en la Reserva Tinajillas, Río Gualaseño. Somos parte de Yo Reciclo de la Fundación Hermano Miguel, en la que donamos el plástico de nuestros empaques para que lo transformen en tratamientos médicos. Nosotros fabricamos productos responsables con el ambiente, como el colchón Sequel y la fibra de su tela elaborada con plástico recolectado de los océanos. Coprocesamos colchones. Retiramos los que han cumplido su vida útil, incorporando estos desperdicios en la elaboración de cemento. Nuestros paneles fotovoltaicos proveen el 60% de energía que consume nuestra planta. Somos responsables con tu descanso y con el planeta. Chaide, sueña con un mundo mejor. Y hemos regresado al corte. Gracias por seguir junto a nosotros. Y quiero recordarles que ustedes no pueden dejar de aprovechar. Es el último fin de semana con estas ofertas mundialistas increíbles. Descuentos de hasta el 30%. Además, sus compras iguales o superiores a los 500 dólares las puede diferir a 24 meses sin intereses. Como por ejemplo, usted dice, necesito, Daniela, por favor, recomiéndenos una aspiradora, pero de esas que son espectaculares. Pues, ¿sabe qué? Aquí está. Listo para usted. Conoce el nuevo sistema de limpieza. La aspiradora hidro de quinta generación presentada por Benedrit es la mejor aspiradora en seco. Tiene un sistema único para mayor poder de succión. Este gran poder combinado con el doble filtro de agua significa que levanta más polvo y lo atrapa en el agua. Incluye un accesorio mejorado para que puedas pasar de alfombras a pisos con gran facilidad. El cepillo turbo de alta velocidad adicional agita las fibras de la alfombra para elevar la suciedad de la superficie. Y con la liviana extensión de acero inoxidable, puedes limpiar los lugares más difíciles de alcanzar. Hidro 15 es más que una simple aspiradora. Si remueves el filtro de micropartículas de respaldo, se convierte en una aspiradora de agua, absorbiendo cualquier derrame con su cabeza escurridora. Ningún derrame es demasiado grande para el tamaño de su tanque, capaz de aspirar hasta 13 litros de líquido en una sola vez. El exclusivo doble filtro de agua de Hidro 15 garantiza que hasta las partículas más pequeñas se quedan en el agua. Y agregando el filtro de micropartículas adicional, puedes estar seguro de que respirarás aire más limpio y puro en tu hogar. Hidro 15 es duradera y práctica. Un aspirador en seco o de agua, pero si cambias la manguera, se convierte en un soplador. Puedes despegar hojas y escombro de terrazas y exteriores con facilidad. Hidro 15 incluye un accesorio de succión mejorado multipisos. Solo hoy ten completamente gratis un cepillo turbo de alta velocidad. Un extensible, la cabeza escurridora, un plumero, la herramienta para grietas y otra para tapicería de muebles. Cambia a la quinta generación de Hidro 15 de Benedryd. Y beneficiate de casi una década de éxito en uno de los sistemas de filtración más efectivos del mercado. Asegúrate de aspirar hasta el 99% de la suciedad. Virus, bacterias, caspa de mascotas y alérgenos de tu hogar. Obtén tu sistema de sanitizado Hidro 15 de Benedryd. ¡Llama ahora! Aspiradora de sólidos y líquidos Benedryd tiene un precio inicial de 280 dólares, Dani. Precio de venta, 199 dólares. Muchísimas gracias, mi querido Juanca. Y yo estoy aquí justamente con una aspiradora que no es cualquiera, ¿no? Esperen uno. Aspiradora de líquidos, aspiradora de sólidos y sopladora. Se lo sabe que antes de hacerle hasta demostración, quiero darle el 15% de descuento. Imagínense que usted ahora lo puede pagar a 169 dólares con 15 centavos, pero mírelo, mírelo. Usted debe pagarle también a 12 cuotas de 14 con 10 para usted tener esta excelente opción. Ahora, véngase para acá, Nelson. Digamos que se regó algo. Se reventó el tanque de agua y está su casa prácticamente inundada. Se cayó el cielo, ¿cómo se llama cuando dicen que hay el quinquito? El cordonazo de San Francisco. Si inundó la casa, pues no se preocupe, ¿por qué? Vea. ¡Ah! 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 En cuestión de segundos. ¿Y qué? Es muy fácil vaciar. Mira, además, la capacidad que usted tiene en el tanque es fantástica. Tiene todos los accesorios necesarios para que usted lo pueda utilizar y los filtros, que son tan importantes, de micropartículas que atrapan la suciedad por lo restante. Y tiene también, obviamente, todas las ventajas. Acá, las personas que nos hemos llevado realmente somos súper contentos. ¿Por qué? Porque vamos a poder nosotros, el poder recoger absolutamente todo. Mira, además, cómo podemos llegar a lugares altos y poder limpiar perfectamente. Además, desoladora para que usted pueda inflar esos globos, esas boyas o simplemente limpiar las hojas del jardín. ¿A quién te ventas? ¿Usted necesitaba una aspiradora? Pues aquí está. Esta. Se lo recomiendo. Además, está con descuento y lo puede pagar a 12 cuotas sin interés. Ahora quiero hablar con usted de retroceder el tiempo. Que nuestra piel luzca sana, como porcelana, que las líneas de expresión disminuyan. Pues antes lo veíamos como algo imposible. Ahora sí es posible porque tenemos aquí, por supuesto, a Biotel. Biotel, este producto, la verdad que es maravilloso. Maravilloso, ¿por qué? Porque en el momento de tener este contacto con nuestra piel, empieza primero a hidratarlo, a nutrirlo. Y luego usted va a ver cómo se vuelve un tratamiento perfecto para las líneas de expresión. Vamos a lograr con este tratamiento estos efectos de tensar nuestra piel sin necesidad de acercarnos a nada invasivo. El precio, mi querido Juanca. Biotel tiene un precio inicial de 70 dólares, Andreita. Precio de ventas, 47 dólares con 50 centavos. Páguelo tres meses sin intereses con pagos de solo 15 dólares con 83 centavos. Con cualquier tarjeta de crédito. Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos. Un precio fenomenal. ¿Cómo funciona? Usted lo que tiene que hacer es colocarse un poquito de Biotel y simplemente pasarlo así en su piel. ¿Qué pasa? Este ingrediente activo que tiene, que es el acetil-hexapeptide, inhibe los neurotransmisores que generan las contracciones musculares y empieza a nutrir en esas líneas de expresión. ¿Cómo va a seguir absorbiendo? Porque creo que te pusiste un poquito, un poquito de más. No, no. Pero enseguida empieza a absorber. Y quería que vean que no es grasoso. No, no, para nada. Yo en el momento sigo pasando y miren, no es para nada grasoso y le deja una textura que la piel se ve mucho más joven. Sin cambiar la expresión. Así es. Y eso es importantísimo. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? Tú te llevas uno y cuando empieza a acabar se dices... Se va a acabar. Se va a acabar. Comentas con tu mami y tu mami también te dice yo quiero. Yo quiero. Entonces uno es ninguno. Sí. La verdad que sí. Es que es esta sensación de... El segundo de parte de Danielita. Para ustedes, con mucho cariño. Eso. Gracias por aplaudir, Flaca. Yo sí. Usted dice que la Flaca no es generosa. Oh, no sabe lo generosa que es. Nosotros fuimos a hablar con nuestra jefa y le dijimos, jefa, podemos regalar cada uno una. Así que Flaca nos aprobaron. Así es. Entonces el tercero viene totalmente gratis. El tercero totalmente gratis para que usted realmente vea grandes beneficios, para que vea cómo se reducen las arrugas, las líneas de expresión. ¿Te acuerdas del día que fuimos a hablar con nuestra jefa justo sobre eso y decíamos, bueno, a las mujeres nos encanta, no solo a las mujeres, a las damas y a los caballeros, tener bien la piel, pero también ejercitarnos, porque cuidarnos nos hace bien. Así es. Por eso, esta mini pelota de pilates también se los lleva a casa. Mi mentiría es una promoción maravillosa. Tres por el precio de uno. Tres. Oye, a ver. Tres cuates de 15 con 23. Y quiero conversar justamente. Este tipo de ejercicio que estamos viendo a continuación, que estamos viendo en imágenes, es un ejercicio que nos ayuda a nosotros a respirar. En el momento en que respiramos, en el momento en que nos oxigenamos, nuestra piel también se ve mucho más sana. Una, usted quiere meditar, usted quiere hacer yoga, usted quiere hacer pilates como lo está viendo en pantalla, o ejercicios comunes como los que está viendo en pantalla, o el simple hecho, pero este, no me lo voy a llevar a estudio. El simple hecho de levantar, respirar y levantar los brazos ya le está ayudando a su piel. Entonces, estamos dando el complemento perfecto para que la salud se note desde la piel, mi querida amiga. Es que uno ya lo explicaron. Sí, sí, sí. Y la verdad, además, que la placa es el experto en eso. Entonces, me lo explicó mi instructor y la verdad, yo le digo, como hay cosas y detalles que lo pasamos por algo. A ver, tres cuates de 15 con 83. Tres, bio, tel. Ahora sí le doy. Más la pelota, pelota, gracias. Es que me llevo la promoción entera. Usted también ha lo mismo. Ya menos ahora. Ya menos ya. Se lo lleva. Y se aproxima el Mundial, amigos. Y usted todavía no tiene una super TV LED. Por favor. Miren, esta vez es a Hyundai, 58 pulgadas. Y aquí la tiene, sí. Es la que usted se merece. Es la que usted estaba soñando. Y es la que le llevará a ver esos goles de Ecuador. O, ¿por qué no? A ver ese super gol de tiro libre de Lionel Messi. O aquel gol de cabeza increíble de Cristiano Ronaldo. Por supuesto, aquí será. Esta es 58 pulgadas de Smart TV para que pueda visualizar contenidos de Internet. Ultra HD. Diseño ultra delgado. Miren nada más, ¿no? Casi sin bordes. Miren el sitio, sí es tan gentil. Lista con Chromecast incorporado para visualizar el contenido de su celular a la pantalla del televisor. Acceso directo desde su control remoto a plataformas pagas como Netflix, YouTube, Premium, si es que tuviera, ¿no? Prime Video, Disney Plus, redes sociales y más. Descarga aplicaciones. Tiene la conectividad adecuada a través de 4 HDMI, 2 USB, etc. Un super TV LED al mejor precio, Juan Carlos, por favor. Este LED Smart TV tiene un precio inicial de 750 dólares, Esteban. Precio de ventas, 695 dólares. Estáguelo a 24 meses sin intereses con pagos de solo 28 dólares con 96 centavos con Visa o Mastercard Banco Pichincha o cualquier tarjeta de crédito. Muchísimas gracias, Juan Carlos, qué locura. 28 dólares con 96 centavos nada más, de 24 cuotas sin intereses, calidad Hyundai, garantía de ventas, un televisor que tiene un procesador quad-core de 1.5 GHz, que además tiene la posibilidad de que gracias a su sistema Android, usted pueda tener, gracias a Google Play, la posibilidad de descargarse múltiples aplicaciones, de convertirlo a este Android TV en un centro de entretenimiento, en un centro de... ¡Oye, qué lindo! Ya, con esta televisión, Mr. Mundial, para los amigos, unas picaditas, pero sabe que la piel del Ecuador en una bufanda, que la puede también tener como bandera, que nos va a permitir alentar y unirnos en una sola selección. Total y absolutamente gratis, mi amigo querido, es realmente hermosa. Viene como para usted... La bufanda de Teventas, ¿no? Además, yo nací en el Ecuador. Viene de regalo, ese es el detalle que le da Teventas también, la bufanda de yo nací en el Ecuador, esto es para que usted lo lleve con orgullo, para que usted lo lleve con todo el cariño, porque sí, estos chicos, este joven equipo, esta joven selección nacional, nos llevó al Mundial, nos lleva a vivir esta fiesta y estamos sumamente orgullosos de ellos, así es que para que la lleve, para que se abrigue, para que disfrute, ese regalo viene de Teventas. Quería un televisor increíble, Hyundai está aquí, garantizado para todos ustedes, con el mejor financiamiento, con la mejor garantía del país. Es momento de tenerla, es momento de adquirirla y de disfrutarla ya, porque faltan tan pocos días para esta fiesta. Teventas, a su lado, aprovéchelo ya. Y quiero invitarles a que usted se conecte a nuestro Facebook e Instagram Live los miércoles a las 2 de la tarde. Tenemos ofertas nunca antes vistas en Teventas, interactuamos con usted y además probamos todos los productos en vivo, para que pueda ver exactamente cómo funciona, tal vez tomar unas recetas de cocina de Tevitan, usted puede hacer absolutamente todo en nuestro Facebook Live de Teventas, así que está cordialmente invitado e invitada los miércoles a las 2 de la tarde. Les esperamos, pero ahora vamos con un producto más, un producto para los jóvenes de la casa, para disfrutar dentro de casa, jugar, ser creativos y sobre todo disfrutar con la familia. Es Magic Tracks, la increíble pista de carreras que se puede combinar, doblar e iluminar, mientras los coches van, van y van. Solo junta las vías y en segundos tienes una pista de carreras personalizada, para pasar con un relámpago y recorrerla a toda prisa. Apaga las luces, wow, los colores de neón de las pistas se encienden súper brillantes. Y mira, los coches de carrera tienen 5 luces LED que mantienen la pista brillando mientras avanzan. Pero lo mejor es que puedes cambiar el diseño de la pista de cualquier manera, por lo que nunca tendrás la misma carrera dos veces. La magia, la tecnología serpentina que permite que Magic Tracks se doble, se flexione y se curve en cualquier dirección. No más pistas rectas o rígidas. Adelante, desconectalo y cambia el diseño alrededor de tus muebles o debajo de la cama. Crea tus propias pistas de colores, pistas giratorias, puentes montañosos o incluso hasta una rueda de hamster. El coche de carreras translúcido LED con stickers para personalizarlo. Y nuestra divertida guía cargada con desafíos de alta velocidad. Es Magic Tracks, la increíble pista de carreras que se puede combinar, doblar e iluminar, mientras los coches van, van y van. Nunca tendrás la misma carrera dos veces. Magic Tracks, tiene un precio inicial de 65 dólares. Daniel, precio de ventas, 39 dólares. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un producto espectacular, porque primero que nada, brilla en la oscuridad. Usted va a tener 220 piezas para armar una pista de la forma que usted quiera. Va a poderla modificar con subidas, con bajadas, con obstáculos. La diversión va a sobrar. Usted va a poder divertirse con la familia, con los amigos, su hijo, su nieto, su sobrino, su sobrina. Lo que necesiten en casa, lo tienen ahora con Magic Tracks. Es flexible, fácil de armar, fácil de desarmar. Pero en Teventas tenemos una sorpresa para usted. Porque queremos que todos esos metros de felicidad que van a llegar a casa ahora, a usted se le lleve un buen precio. Así que Teventas le va a entregar el 30% de descuento. Un solo pago de 27 dólares con 30 centavos. Y así de sencillo usted podrá tener a Magic Tracks en casa. Magic Tracks, un producto increíble con un gran descuento. Le contaba que era fácil de armar y desarmar. Usted primero que nada, incluye a su carrito que lo puede decorar como quiera. Tiene todos los stickers, las pegatinas que quiera para decorarlo de una manera distinta. Será su carro único y poderlo decorar perfectamente. Usted aplasta este botón y arrancan las carreras. ¿Quiere que haya una pequeña subida? Lo hace sin ningún problema. Lo que necesite es flexible, fácil de armar y desarmar. Me fascina. Quiere desarmarla, cambiar de forma, unir con otras pistas. Lo desarma de esta manera. Lo puede mover por acá. Y simplemente aplasta. Y tiene nuevamente a Magic Tracks funcionando perfectamente. ¿Y esto? Porque tú me dices que esto es un gran complemento para la familia. Para que la familia disfrute, se divierta. Bueno, pues también aquí tengo un complemento perfecto para que la familia también disfrute. Y por qué no que pongamos en la mesa del centro cuando juega la selección y digas, estos son mis colores, esta es mi selección. Y por supuesto, el balón te ventas. Viene totalmente gratis. Oye, es hermoso. La verdad es hermoso. Antonio está fascinado. Él dice que es su balón oficial. Ah, muy bien. Él dice que ese es su balón oficial. Así que yo sé que ustedes también en casa lo quieren tener. Se está agotando. Se va a agotar, seguramente se va a agotar. Aproveche que hoy viene completamente gratis el kit completo para divertirse en casa, en el Mundial, jugar fútbol, disfrutar con los amigos. Este es el momento. Magic Tracks, 30% de descuento. Hágalo ya. Quiere cocinar de manera segura, quiere cocinar como un profesional, pero sobre todo cocinar de manera saludable. Ha vuelto una de las baterías más increíbles que hay a nivel mundial. Señores y señores, miren esto, por favor. En lugar de que se peguen los huevos a tu sartén, ¿no sería mejor solo deslizarlos? En lugar de usar aceite y mantequilla para que la comida no se pegue, ¿no te gustaría que tu familia comiera comida con menos aceite y sepa tan bien como siempre? Y en lugar de raspar y tallar comida pegada, ¿por qué no simplemente limpiarla con solo pasar un trapo? Ahora es posible, gracias a la más avanzada línea de utensilios de cocina del siglo XXI, Flavor Stone. Ahora podrás rostizar pollo en la estufa, asar un bistec sin una parrilla, freír la comida sin usar mantequilla o aceite, incluso preparar lasañas sin un horno. Todo esto gracias a que el Flavor Stone es lo último en zafiro antiadherente, una dura piedra libre del ácido perfluoroctanoico que no permite que nada se pegue. La clara de huevo, queso, chocolate, tocino, incluso el plástico derretido nunca se pegará. Además, el Flavor Stone es un superconductor de múltiples capas en su base. Se calienta de manera uniforme y es muy eficiente. Solo debes ajustar el fuego a temperatura media o baja y ahorrarás energía. Mira esto, tiras de pollo frito saludables en menos de 15 minutos, pizza casera en solo 5 minutos y deliciosas tiras de carne frita en 8 minutos. Ya sea que lo frías, lo saltees, lo hornees o incluso quemes algo accidentalmente, nada se pegará. Flavor Stone, ollas, tienen un precio inicial de 290 dólares. Esteban, precio de ventas, 199 dólares. Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos. Lo acaban de ver, ¿no? Arranquemos por el antiadherente. Este antiadherente con partículas a base de agua, libres de PFOA. ¿Qué quiere decir esto? Absolutamente inocuo para los seres humanos. Además, su fabricación, material absolutamente resistente. Todo tipo de cocina podrá ser utilizado junto a Flavor Stone, o más bien, Flavor Stone podrá ser utilizado en todo tipo de cocina, eléctrica, gas, inducción, el que usted quiera. Esto es increíble, 24 centímetros de diámetro, medida estándar para trabajar con la tapa que viene incluida. Y el descuento, ¿eso es lo que usted estaba esperando? Pues sí, 30% de descuento, amigos, para que se la lleve ya. En 12 pagos sin intereses, con cuotas absolutamente convenientes de tan solo 11 dólares con 61 centavos, con sus tarjetas Visa o Mastercard, Banco Pichincha, para que lo tenga con toda la comodidad del caso. Mire cuántas capas, qué fabricación, qué versatilidad y sobre todo la ventaja de poder tener el mejor antiadherente, el máximo rendimiento. Y mira, amiga, mire lo que vamos a hacer acá. Voy a poner un poquito de azúcar aquí. Quiero chamuscar azúcar. Claro, una de las cosas más complejas es cuando se quema. Cuando se quema el azúcar es una de las cosas más complejas que podemos pasar. Ahora, es importante entender que no vamos a cocinar con aceite. Puede prescindir al 100%. Exactamente. Puede prescindir, yo recomiendo siempre un poquito. Sí, a mí por qué me gusta darle un chin, digo yo, porque es como que la sal y todos estos condimentos se aprovechan más. Entonces, si lo vamos a utilizar, que la grasa sea la mejor. Estamos hablando de un aceite de girasol prensado, puro, perfecto, que va a ser saludable para usted. Y además que esto viene con tres tipos de chorro, según su necesidad, lo que necesita, si tipo de spray, si necesita engoteo, lo que usted quiera. Y viene totalmente gratis, totalmente gratis. A mí me encanta. Yo le pongo un poquito a las carnes o a los vegetales antes de empezar a cocinarlo, solo para aprovechar los condimentos, las salsas y todo lo que tiene. Se van a adherir mejor los condimentos, lo hacen mucho mejor. Esta es la mejor manera de hacerlo. ¿El azúcar? Ay, así. No, 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 mira. Al azúcar. Sí, que se está quemando. Oye, y ya se está dividiendo. No, 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 está fatal. Miren, ¿fatal? Sí, se dañó. No, no. Es que se dañó, mira, aquí, a mi lado. Eso podría ser una desgracia en una olla. Por supuesto. Mire usted. Puede quemar, chamuscar azúcar, hacer un caramelo de lujo, sin necesidad de moverlo. Oye, entonces aquí usted puede meter unas manzanitas y aprovechar. Por supuesto, puede hacer un tatán, una tarta, tan, sin ningún tipo de problema. Puede hacer lo que usted quiera. Qué maravilla. Oye, me encanta. Ahorita estamos ya en punto caramelo, pero podríamos nosotros chamuscar el azúcar sin ningún tipo de problema. Mire. No, no, es una maravilla. Me encanta. Mire. O sea, y no se pega y mira cómo humea. No voy a dejar en caramelo, no. Vamos a dejarlo ahí en punto caramelo. Sí, para aprovecharlo en alguito, ¿no? Para aprovecharlo en algo. Usted aproveche, esto es increíble, es el mejor antiadherente y se lleva este aceite de girasol Ecolove, que es genial. Es lo mejor que puede ponerle a sus alimentos para tener ese aporte de sabor, de textura, de brillo, de absolutamente todo. Esto es lo que usted necesita. Tiene descuento, se lo recomiendo, sin duda. Diego Zutapa, olla, sartén onda, sartén televisión. No, qué locura. Esto es de venta para usted. Y yo ya me llevé esta almohada. Y le voy a contar por qué. Porque el dato que yo veo televisión, estoy trabajando en la computadora, me toca poner tres almohadas y medio, medio acomodarme. Hasta que yo encontré esta almohada, que es la Chai de Amatista. ¿Por qué? Porque esto tiene un memory foam, pero que es con bulted. Mire, esto tiene la forma, es más alta, pero es memory foam. Esto regresa al puesto. Entonces, si yo me pongo en mi cabeza, lo que hace es adaptarse a mi cuello y yo no a ella. No tengo que poner tres almohadas, sino que simplemente con esta, que es alta, pero que es memory foam y permite tener la mayor comodidad. Realmente se lo recomiendo. Además, que su precio es sensacional. Por favor, mi querido Juanca. Almohada Chai de Amatista tiene un precio inicial de $35, Dani. Precio de ventas, $20,65. Gracias, mi querida Juanca. $20,65. Ese es el precio que vamos a tener. Entonces, le quiero repetir. Esta almohada, lo que hace es amoldarse perfectamente a su cuello, a su cabeza. Además, que permite tener una mejor circulación sanguínea. Tiene el relleno de fibra, que es una fibra suave, que es resiliente, que brinda mayor comodidad y frescura. Es memory foam adentro, tiene el relleno de fibra, pero mide, es alta, pero se va a permitir adaptar. Entonces, realmente es la perfecta. Yo la tengo, realmente es mi favorita y quiero que usted también lo haga. Pero, por ejemplo, usted dice, no, yo necesito otro tamaño, otra medida, otro modelo. Ah, no se preocupe, eso es sencillísimo. Ingrese a www.teventas.com. Usted ahí tendrá la opción de elegir cualquier modelo, cualquier tamaño de las almohadas Chaide. Ya sabe, tan sencillo como ingresar a www.teventas.com. Y ahora Teventas le da la oportunidad de convertir a su computador en casa o a su smartphone en un local de Teventas completo. www.teventas.com. Todos nuestros productos y promociones. Usted podrá encontrar una gran variedad de productos de Teventas con los mejores descuentos y, sobre todo, también beneficios como Imtec Plast, respaldar eléctrico para elevación de su cama. Descanse de la manera perfecta, convierta su cama en su nuevo lugar favorito de la casa porque va a poder hacer muchas cosas con un espaldar elevado. Ver televisión con comodidad, adiós, dolores de cuello, en teventas.com. Encontrar esa solución. Y en Teventas tenemos los mejores Air Fryers. ¿Qué es un Air Fryer? Cocción, fritura, con aire caliente, permanente, bajo en calorías, cocina saludable. Mire, por favor. ¿Qué tal si pudieras preparar todas las comidas fritas que tanto te encantan, con poco o nada de aceite, menos calorías, pero aún manteniendo ese gran sabor? Presentamos Brave Bon, la original freidora de aire 5 en 1. Esta innovadora freidora de aire hace mucho más que una freidora de aire común, porque hace el trabajo de tu parrilla, horno, tostador y estufa. Todo en un solo dispositivo compacto y versátil. Fríe comida crujiente y dorada sin una gota de aceite. Prepara jugosos pollos rostizados enteros. Haz bistecs a la parrilla y crujientes pescados. Con Brave Bon lo puedes hacer todo, pero mucho más saludable. El secreto es la tecnología de aire caliente rápida con 1300 vatios y cámara de aire ventilada. El flujo de aire ciclónico sobrecalentado rodea tu comida rápidamente, creando un exterior crujiente de color dorado, mientras bloquea la humedad en el interior. Su panel de control y pantalla digital tiene configuraciones de temperatura y temporizador ajustables, más 7 programas preestablecidos de toque rápido. Con la freidora de aire Brave Bon, la grasa se va, pero el sabor se queda. Llama ya. Brave Bon Air Fryer. Tiene un precio inicial de 300 dólares. Precio de ventas, Esteban, 199 dólares. Páguelo a 12 meses sin intereses con pagos de solo 16 dólares con 58 centavos. Con Visao Mastercard, Banco Pichincha o cualquier tarjeta de crédito. Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos. Cuotas de 16 dólares con 58 centavos nada más en 12 pagos sin intereses. Es espectacular. Y aquí, 7 programas preestablecidos para que usted pueda llegar hasta los 200 grados centígrados, para que usted pueda freír, recalentar, precalentar, asar, hornear, para que tenga gran capacidad. Sí, 3.2 litros de capacidad en su contenedor, para que tenga ese flujo de aire perpetuo del que hablábamos, que permite primero dejar productos deliciosos, jugosos, crujientes, para que todo quede lindo, como estas papitas fritas, que será el piqueo ideal mundialista. Yo voy pasando así, ¿ve? ¿Y sabe qué? Mira. Se la lleva. Sí, la bufana también. Totalmente gratis, totalmente gratis, para que usted aproveche y haga las comidas más deliciosas, mientras están todos sus invitados por el mundial. Sí, sí, sí. La de Elvis Presley. Exacto. Lindo. Si usted va a disfrutar de esto, ojo, usted va a tener invitados en casa. Ya. Va a preparar las papas sin cargo de conciencia. ¿No? Pero, ¿qué le va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que después diga, ¿y qué quiero hacer? ¿Unas papas y unas alitas a la vez? Claro. ¿Y no va a poner las alitas en aceite, en bebido, ahí, no? Claro, sí, es verdad, es verdad, es verdad. No, 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 no. ¡Duplicó la oferta, señores! ¡No me diga eso! ¡Duplicó la oferta! ¡No me diga eso! ¡Duplicó la oferta! ¡Sí, sí! Estaba caliente la cocina. Ahí está, ya sé que ya está. Ya. Sí, está caliente. ¡Pero usted le aprovechó dos por uno! ¡Dos bufandas! ¡Dos por uno! ¡Mire esta bufanda! ¡No soy dos! ¡No soy dos! ¡Ahí, sí, sí! ¿Qué le parece? Me he quedado sin palabras. Ajá. ¿En serio? ¿Por cuerdas de 16,58 centavos? Sí, se lleva dos por uno el combo completo. ¡Duplicamos! ¡Dos freidoras! ¡Dos airfryers! ¡Sí, señor! ¡Alitas! ¡Dos bufandas también para que aliente el Ecuador! ¡Todo por cuotas de 16,58 centavos! ¡Aunque no lo crea! ¡Esto por tiempo invitado! ¡Y es que es el último fin de semana, amigos! ¡De superofertas mundialistas! ¡Esto es lo que esperaba el país! ¡Esto es lo que queríamos, amigos! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Yo quiero papas también! ¡Me encanta! ¿Quiere papitas? ¡Sí! ¡Se las ha ganado! ¡Esto también quiere el país, papas! ¡Espero que usted haga ahora sí las alitas! ¿Compromiso? Ya me tocó así. ¡Listo! ¡Aprovechelo ya! ¡Pero nos vamos a reunir, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¡Hágalo, por favor! ¡Esto! 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 ¡Esta una llamada de usted! ¡Cómprelo con su amigo! ¡Cómprelo con su vecino! ¡Esto es para usted! ¡Aproveche! ¡Papita! Y atención a toda la gente gamer en el Ecuador, porque tenemos Mission, el teclado para gamers que le va a ayudar a usted a mejorar esa experiencia en los videojuegos, a trabajar con el mejor teclado con su retroiluminación y además tiene muchísimos, muchísimos beneficios, empezando por su base de aluminio, aluminio pulido, para que resista absolutamente todo, para que usted lo pueda tener sin que se resbale, para que pueda jugar, disfrutar y ser el mejor en el videojuego que usted practique, el precio en la voz de Juan Carlos Teclado Gamer, tiene un precio inicial de 55 dólares, precio de ventas Daniel, 37 dólares con 90 centavos Páguela tres meses sin intereses con pagos de sólo 12 dólares con 63 centavos con cualquier tarjeta de crédito Muchísimas gracias Juan Carlos, un precio fenomenal, 104 teclas con su luz interior y además está compuesta de equipada con el switch mecánico azul Outemu, ¿qué significa esto? Primero que nada nunca se va a equivocar de teclas, segundo va a ser resistente y va a tener un sonido especial cada vez que usted trabaja con una tecla, ¿por qué esto es importante? Porque el momento que vamos a jugar videojuegos, a nosotros nos gusta escuchar justamente cada botón que aplastamos porque nos va a dar esa sensación de seguridad que estamos haciendo el juego bien Una parte que me encanta es que va a tener colores predeterminados dependiendo del juego que usted esté jugando Por ejemplo, va a jugar Call of Duty, el juego de la guerra de las pistolas Se van a iluminar solamente las teclas que usted usará el momento de jugar ese juego Quiere jugar carreras de carro, se iluminarán las teclas que usted utiliza en ese Es extremadamente resistente, aluminio, vea esto ¡Ay, Daniel! Lo podemos hacer duro, sin ningún problema, no se va a dañar, es extremadamente fuerte O sea, si usted está jugando y pierde la partida Se puede volver loco y no pasa nada No perderá su teclado ¡Hijo, escucharás! Oye, pero ¿sabes qué? Ya, tienes el teclado, tienes tu juego, ya eres gamer y necesitas un mousepad Uy, también es mismo Que también es la misma marca, o sea, no es que es un mousepad cualquiera Ustedes los sabidos en juego saben que tenemos lo mejor Por eso, el mousepad se lo va a llevar total y absolutamente gratis Y sabes que es la medida perfecta antideslizante Y realmente, si usted ya le pone junto al teclado, realmente luce Luce, Danielita Bueno, yo me imagino que mismo me llevarán de casa a decir, mamá, llévame, así que voy a pedir uno El precio es increíble, son tres pagos de 12.63 Algo que me encanta, que ustedes deben saber muchísimo si usted juega videojuegos Es el sistema de Ghosting Este teclado, si usted puede ver en las letras de aquí Tiene esta iluminación fuerte Que le va a ayudar a usted a tener mucha seguridad en el momento de trabajar Pero el Anti-Ghosting es una funcionalidad que soluciona todo Permitiendo que podamos presionar varias teclas Y que el teclado ingrese todos los caracteres o comandos clave de dicha combinación En una función que se da en los teclados gaming Ya que en ellos se pueden presionar varias teclas a la vez Si usted tiene algún juego que tiene que presionar cuatro teclas a la vez Para activar algún tipo de función de juego Esto lo va a funcionar perfectamente para eso Su iluminación, como le mencioné, le ayudará para todo tipo de juego Es espectacular, es mission Usted conoce esa marca, es reconocida para los gamers Esto, pensado en ustedes, con regalo que nos trajo Dani Tres pagos de 12.63 Es una locura Atención a todos los gamers del Ecuador Como le dije al inicio, tenemos soluciones de entreventas Ahora para usted Que el piso se mantenga perfecto, brillante, limpio, ahora es posible Trapear la cocina es difícil Puedes tardar una eternidad limpiando la suciedad y los gérmenes del piso Ahora puedes eliminar esos gérmenes y bacterias con Hurricane Floating Mob El trapeador giratorio, liviano e inalámbrico Que limpia la suciedad de manera fácil y rápida Es tan liviano que puedes levantarlo con solo dos dedos Pero con una potencia de 100 revoluciones por minuto Las almohadillas de microfibra hacen todo el trabajo por ti El secreto de su velocidad es el potente motor eléctrico y la batería de litio recargable Que dura lo suficiente para limpiar toda la casa Simplemente agrega cualquier desinfectante Luego observa como flota por el piso disolviendo y desinfectando todo a su paso Incluso por sí mismo puede hacer frente a los trabajos más duros Como estos rayones en el piso ¡Increíble! Otros trapeadores solo embarran la suciedad Pero la acción giratoria de Hurricane Floating Mob limpia y desinfecta hasta 10 veces más rápido El cabezal giratorio puede limpiar profundamente por debajo y alrededor de los muebles Incluso en escalones o en esos bordes sucios y polvientos Además, las almohadillas son lavables Así que úsalas una y otra vez Otros trapeadores giratorios pueden costar una fortuna Pero tú puedes obtener el Hurricane Floating Mob Con sus dos almohadillas de microfibra a un precio especial de lanzamiento Hurricane Floating Mob tiene un precio inicial de 90 dólares Precio de ventas, Andreita, 59 dólares Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos Un excelente precio Y les voy a contar, les voy a poner el ejemplo de por qué yo uso este producto y me encanta Yo limpio la casa todos los lunes, perfecto ¿Y qué pasa? El piso está limpio Pero la entrada y salida de la calle, pues deja esas huellas de los zapatos Si usted dice, tengo que volver a limpiar el piso Volver a sacar brillo No, no se preocupe Solo con este producto lo vamos a lograr Porque vamos a limpiar la suciedad hasta 10 veces más rápido Vamos a dejar los pisos impecables Pero lo más importante es que tenemos almohadillas específicas para cada cosa Entonces, por ejemplo, yo utilizo esta, la que tengo colocada, que es la amarillita verdosa Ahí, esa la tengo para retocar mi piso Es decir, ya lo limpie, hay huellitas y con esto estoy retocando, retocando, retocando Pero ¿qué pasa si ya hay una huella en la cual me toca restregar? Pues tengo esta opción y esta para la limpieza general Entonces, con esto yo estoy ahorrando tiempo Con una batería totalmente recargable Mire, mire cómo empieza a girar Y esto va a ayudar que sus pisos queden perfectamente limpios Es realmente maravilloso Además de que vamos a llegar a sitios que normalmente se nos complicaba llegar Pero, 59 dólares me parece un precio muy bueno ¿Pero qué le pasa si yo le regalo el 10% de descuento? Y se lo lleva en tres cuotas de 17 dólares con 70 Sí, así como me escucha, tres cuotas de 17 dólares con 70 Y vamos a aprovechar, utilizarlo en las diferentes superficies En piso de madera, de azulejo, de porcelana, en ventanales altos Vamos a aprovechar estos cabezales giratorios con gran potencia Vamos a aprovechar de esta luz LED que nos indica la carga Vamos nosotros a aprovechar que tenemos un mango articulado Que nos permite alcanzar los lugares más difíciles Inclusive debajo de los muebles O sea, estamos hablando de una limpieza de ahorro de tiempo Pero en un solo producto logramos todo Y si usted buscaba un regalo de desinfección en casa Tenemos el mejor aquí Porque completamente gratis se lleva a Zero Germ El sistema de desinfección portátil para celulares, para mascarillas, para joyas Su reloj, lo que usted necesite, lo coloca aquí Puede inclusive cargar el teléfono mientras lo está utilizando Lo cierra, prende, tiene tres ciclos de limpieza de 5, de 10 y de 15 minutos Y con eso va a tener una desinfección completa de muchas cosas Así es, un gran complemento, a mí me encanta Lo tengo en mi consultorio, lo tengo en el auto cuando voy O sea, realmente es una maravilla Así que tiene que aprovecharlo, comunicarse inmediatamente con nosotros La limpieza, la desinfección Ahora es posible hacerlo en menos tiempo, ahorrando tiempo y dinero Y si usted estaba buscando un nuevo refrigerador Mabe es la respuesta 12 pies cúbicos de capacidad Acero inoxidable Tecnología Home Energy Saver Eficacia, silencioso Perfecto Vamos a ver el congelador No más descarcha, sistema non-frost Ahí está el espacio perfecto Generador de hielo División que puede ser removida también Si necesita almacenar algo realmente grande Pues ya se vienen las fiestas de fin de año A veces una pierna de cerdo, un pavo Puede almacenarlo ahí con toda la confianza Es que es algo ya realmente muy grande Acá tenemos dispensador de agua Acá el espacio de refrigeración también Dispensador Acá está el espacio de almacenamiento del agua Gran espacio en puertas Cajón para frutas y verduras Cool zone para la zona que necesita mayor frío Y además el mejor precio Juan Carlos, por favor Esta refrigeradora Mave tiene un precio inicial de 540 dólares Esteban Precio de ventas 488 dólares con 90 centavos Páguelo a 18 meses sin intereses Con pagos de solo 27 dólares con 16 centavos Con Visa o Mastercard, Banco Pichincha O cualquier tarjeta de crédito Excelente, muchísimas gracias Juan Carlos Es increíble La mejor opción es comprar entre ventas 18 cuotas sin intereses Pagos de 27 con 16 Es el momento, es la decisión que está en sus manos Mave, con garantía de ventas Con el mejor financiamiento Sin intereses Sí señor Esto es para usted Lo vio, ¿no? Todo el espacio que tenemos ahí La zona, el espacio Cool zone Total fresh flow Ese flujo permanente De corriente fría Para que todo se mantenga Fresco El espacio de congelamiento Lo tiene todo Mave para usted Con el mejor financiamiento Con la mejor garantía Es ahora amigos Aprovechelo ya Momento de marcar una breve pausa Pero recuerde que este es el último fin de semana Amigos, sí Último fin de semana Las mejores ofertas mundialistas Descuentos de hasta el 30% Y además El mejor financiamiento Sus pagos de 500 dólares o más Los podrá diferir A 24 meses plazo Sin intereses Este es el momento De aprovechar La temporada mundialista De este evento Marcamos una pausa No se vaya por favor Hay mucho más Ya venimos Descubre nuevas formas De hacer las cosas Transforma tu imagen Con lo más avanzado En cuidado personal Sorpréndete Con la última tecnología Para el hogar Y dale a tu cuerpo Lo que otros Apenas empiezan a imaginar De ventas Innovamos para transformar tu vida Somos los que viven intensamente Los que entrenamos Los que nos superamos Somos los que luchamos Somos los que no damos una bola por perdida Un metro por perdido Un día por perdido Somos los que día a día Nos dedicamos a ser mejores Somos ecuatorianos Somos especiales Somos Olimpiadas Especiales Ecuador Descansar es más que dormir Es renovar energías cada día Es soñar en cualquier lugar Es más que una necesidad del cuerpo Es un refugio de la mente Que hasta los más incansables necesitan Es el lazo que nos une Y nos conecta cuando decimos Que descanses Es sonreír Imaginar Proteger Amar Descansar Es más que dormir Chaide Soña con un mundo mejor De regreso con más de Teventa Gracias por su gentil compañía Recuerda Recuerda es el último fin de semana De ofertas mundialistas Encuentre productos sorprendentes Aquí en el programa En la web En los locales te ventas Descuentos de hasta el 30% Y el mejor financiamiento Porque sus compras de 500 dólares o más La podrá diferir a 24 meses Plazo sin intereses Esto es lo mejor Y seguimos con más Buscaba Cristalería Aquí está Una docena de vasos Pero que vasos Súper resistente Para disfrutar de su bebida favorita Este set lo considero mundialista ¿Por qué? Porque tiene la capacidad justa Porque aquí puede servir todo Lo que quiera Cerveza Trago largo Gaseosa Jugos Lo que guste 12 vasos al mejor precio Juan Carlos Cuéntenos por favor 12 vasos Tienen un precio inicial De 25 dólares Precio de ventas Esteban 15 dólares Muchísimas gracias Juan Carlos Excelente El precio es una docena De vasos preciosos Resistentes Durables Pero absolutamente versátiles En cuanto a su capacidad Y diseño Pero Yo creo Hablábamos de juego mundialista Yo creo que merecemos Un mejor precio Y por eso llega El gol mundialista Te ventas Juan Carlos Perfecto Esteban A este precio Le metemos un gol 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 Te ventas 7 dólares Con 50 centavos Muchísimas gracias Juan Carlos Excelente El gol mundialista Te ventas Que nos emociona Solo 7 7 con 50 Y aquí están Resistentes Y durables Solo 7 con 50 La docena De vasos Aproveche Lo hemos hecho Pensando en usted Y por supuesto En esos momentos En ese espacio especial En disfrutar El partido En disfrutar En familia Y con los amigos Recuerde Cantidades limitadas 7 con 50 La docena Solo para usted La broma mundialista De Te Ventas Es Por tiempo limitado Hágalo ya Nuestras mascotas Pasan a ser Miembros tan 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 importante En nuestra vida Y en mi caso Son tan mimados Que cuando les Me toca mandar La peluquería Primero que es Un costo Altísimo Segundo que realmente Se ponen tan nerviosos Tan estresados Que hasta se podrían Dejar enfermar Y uno dice Sí pero yo ni muerte En la casa Porque tengo miedo De hacerlo Pero lo que pasa Es que si usted Tuviera justamente Estas herramientas Lo va a poder hacer ¿Por qué? Porque Paw Perfect Que nosotros tenemos aquí Está diseñado Para el corte De nuestros A ver Este Paw Perfect Está diseñado ¿Para qué? Para cortarles Para limarles las uñas Hay que tener Tanto cuidado Con el corte de uñas De nuestras mascotas Porque uno les deja cortar mal Y realmente podemos Darnos cuenta Que después les sangra Un montón Con esto Lo que hacemos Es metemos La patita Justo el dedo Y vamos limando Según a la velocidad Que queramos Ahora sí Hablando del corte de pelo Usted dice Tengo miedo Cortarle con tijeras No Con este de aquí Que nosotros tenemos aquí Es el que nos va a permitir cortar Que me encanta Que silencioso Usted prende cualquier máquina Claro Al lado de la mascota Y va a salir corriendo Este está prendido No suena nada Y como lo está viendo Usted Es fácil de utilizar Es inalámbrico Es recargable Y viene a un excelente precio Por favor Mi querido Juan Poe Perfect Pure Trimmer Tiene un precio inicial De 90 dólares Precio de ventas 68 dólares Dani El precio que está viendo En pantalla Es por los dos ¿Por qué? Porque tenemos nuestro cortador Para el pelo De nuestras mascotas Y también para las uñas Pero le voy a contar Una excelente noticia Y es que ese no es el precio En el que usted se va a llevar Porque le vamos a entregar El 25% de descuento Para que usted pague Únicamente Tres cuotas de 17 dólares 51 dólares en total ¿Cuánto le cuesta La peluquería? Le cobran según El tamaño de su mascota También le dicen Depende de cómo esté Y claro Estás lleno de motos Le van a cobrar mucho más Usted por 17 dólares al mes No solo va a cortar el cabello Sino estamos viendo Justamente ahorita En Tomás Como las uñas Son tan delicadas al corte Pues vea este igualito A mi Manuela Entonces con este Le va a permitir a usted El que pueda tener Las uñas siempre bien limadas No cortarles O no limarles las uñas También les puede causar Mucho problema Porque si están muy largas Se resbalan Y no, ¿para qué? Este producto Que yo hablo con todo el corazón Porque mis amores Son mis mascotas Se lo recomiendo Por tres cuotas De 17 dólares Y seguimos con mucho más Y si usted estaba buscando Una cocina Yo tengo una propuesta increíble Que viene de la mano de Mave Combinando diseño Combinando todo lo que usted necesita Para que esas recetas Queden extraordinarias Cuatro quemadores Acabado genial No, hermoso Bellísimo Un acero inoxidable Desde su parte superior Que tiene gran espacio Sus pardillas son en hierro fundido Reitero El espacio que tiene Entre quemador y quemador Es algo notable Porque vamos a poder Trabajar nosotros Incluso con pailas Sartenes Hoyas muy grandes Y vamos a tener Dos quemadores estándar Un quemador grande Y un super quemador Para darnos unos resultados Realmente increíbles Adicional a esto Sus líneas curvas Gran espacio en el horno Vamos a tener Nuestro encendedor Electrónico O chispador Como les llamo yo Y en la parte baja El horno Y grill Acá tenemos el grill El gratinador En la parte superior Para dar ese acabado Genial a nuestras recetas Y siempre La garantía Que nos entrega Mave Y Obviamente El mejor financiamiento De Teventas Juan Carlos Cocina a gas con grill Tiene un precio inicial De 400 dólares Esteban Precio Teventas 345 dólares Con 95 centavos Páguela 18 meses Sin intereses Con pagos De solo 19 dólares Con 22 centavos Con Visa O Mastercard Banco Pichincha O cualquier tarjeta De crédito Muchísimas gracias Juan Carlos Genial 18 cuotas Pagos Comodísimos De tan solo 19 dólares Con 22 centavos Usted se lo lleva Con el respaldo Con la mejor garantía Del país La completa garantía Teventas Y citar Algunas de las cosas Que destacamos Existen muchas cocinas De cuatro quemadores Pero este en particular Es de lo mejor Que se puede encontrar En el mercado Fabricado por Mave El espacio Entre quemador El super quemador Quemador grande Dos quemadores De estándar Parrillas En hierro fundido Horno Con gratinador Esas son cosas Para evaluar Al momento De adquirir una cocina Pues Mave Nos presenta Absolutamente todo Le recomiendo Esta cocina En particular Por todas estas ventajas Y además Por su diseño Y por la garantía Teventas Aprovechen hoy mismo El mejor financiamiento Cuotas de solo 19 con 22 De verdad Y de corazón Esta cocina Le conviene Aprovechen hoy mismo Prepare sus mejores recetas En una Mave Con garantía Teventas Con las mejores cuotas Tenemos mascotas En casa Hay cosas que no vamos a ganar Hay batallas Que no podemos ganar Como que no se suban Al sofá A la cama O que no nos dejen Pelito en nuestra ropa Eso no vamos a ganar Pero si podemos solucionarlo Y aquí tengo el producto Que nos va a dar la solución Y con este producto Nosotros vamos a retirar De todos esos lugares El pelito De nuestras mascotas Si Es un quita pelusa De gran calidad Viene con su protector Tenemos la opción grande Tenemos acá La opción mediana Y la pequeña Porque claro No vamos a hacer Esto para por ejemplo Miren Ajá El precio Mi Juanca querido Super Sticky Tiene un precio inicial De 45 dólares Andreita Precio te ventas 24 dólares Con 90 centavos Muchísimas gracias Mi querido Juan Carlos Un excelente precio Me encanta este producto ¿Por qué? Porque es sumamente versátil Tenemos nosotros La alternativa De poder retirar Las pelusas De nuestras mascotas De los sofás De la ropa Podemos nosotros Aprovechar De este producto Que tiene caucho De silicona Sin pegamentos adicionales Lo cual Con este revestimiento Pegajoso adecuado Pues le quitamos Esas pelusas Fácilmente Y además Algo que me encanta Es que esta La que es para uso personal La podemos llevar A todos lados O tener en la cartera Si usted sale Con su mascota En el vehículo Pues esta puede ser Una gran alternativa Simplemente lo abre Y aprovecha Así que yo le invito A que usted tome Ya la decisión Porque como digo Y como les dije Al inicio Hay cosas Que no vamos a ganar Pues tener a nuestras mascotas Con nosotros Es una maravilla Y que las pelusas Que puedan ser un problema Se vayan fácilmente La música no tiene precio Y hoy usted se podrá llevar Un parlante espectacular A casa Tenemos aquí A England Sound Marca reconocida Para que pueda tener La mejor fiesta La mejor reunión Con su pedestal Al mejor precio En la voz de Juan Carlos Parlante Bluetooth De 15 pulgadas Tiene un precio inicial De 250 dólares Precio de ventas Daniel 195 dólares Con 90 centavos Páguelo a 12 meses Sin intereses Con pagos de solo 16 dólares Con 33 centavos Con Visa O Master Cada banco Pichincha O cualquier tarjeta De crédito Muchísimas gracias Juan Carlos 95 mil Vatios De potencia Ahorita el volumen Ni siquiera está al máximo Y uno ya siente Esas ganas De farrear Esas ganas de ponerlo En una reunión Bailar Disfrutar Cantar Hacerlo absolutamente todo Usted tiene muchísima potencia Además Que tiene su woofer De 15 pulgadas Es bluetooth Tiene USB Su micro SD Dos entradas Para micrófono Con control individual De volumen Una entrada RCA Y auxiliar Su pantalla LED En la parte de atrás Se la quiero mostrar En este momento Si lo giramos De esta manera Tenemos aquí Todo lo que usted Pueda necesitar Su pantalla digital Para navegar Por carpetas Su luz LED Multicolor frontal Para iluminar ambientes Que se moverá Con el ritmo De la música Y también su Ecualizador gráfico De cinco bandas Vamos a poder disfrutar Incluye su micrófono Para que usted pueda Regular el volumen Disfrutar Hacer un karaoke Disfrutarlo Si tiene un evento En casa Y tiene que anunciar Diferentes cosas También está la solución Aquí England Sound Un parlante Espectacular Incluye su pedestal Para que lo tenga Siempre seguro Como vio Base giratoria Potencia Música Diversión Y la luz Que se va moviendo Dependiendo de la canción Que usted ponga Así que hágalo ya Esto es Teventas El precio está en pantalla Menos de 20 dólares Mensuales Y tiene la fiesta Asegurada Y seguimos En la cocina Teventa Después de una buena fiesta Aquí está Una buena bebida Claro que sí No puede faltar Y con Samurai Puede preparar Las mejores Sin duda Samurai Dos años de garantía Samurai Con cuchillas Cellcrum La máxima tecnología En el desarrollo De cuchillas De acero De alta calidad Sí Cuchillas de acero De altísima calidad Ultra durables 550 vatios De potencia Y 8 velocidades Más velocidad de pulso Para que usted tenga Altísimo poder Tapa hermética Tapilla dosificadora Base super estable Y el mejor precio Juan Carlos Mientras vemos Este torbellino Licuadora Samurai Power Tiene un precio inicial De 55 dólares Esteban Precio de ventas 34 dólares Con 90 centavos Páguelo a 3 meses Sin intereses Con pagos De solo 11 dólares Con 63 centavos Con cualquier tarjeta De crédito Muchísimas gracias Mi querido Juan Carlos Cuotas de tan solo 11 dólares Con 63 centavos Y miren Está Velocidad baja ¿No? Increíble Las cuchillas Se encarnan de procesar Absolutamente todo Para que usted tenga Un gran beneficio Un gran beneficio Además La velocidad de pulso Que hablábamos A máxima potencia Además Cómo va a anclar Perfectamente Su vaso de cristales De 1.75 litros De capacidad En fin Samurai Tiene absolutamente Todo lo que usted Puede buscar Y encontrar aquí Sí En una licuadora De altísima Altísima calidad Y grandísimas condiciones Esto es lo que usted Estaba buscando Con el mejor financiamiento Es indudable Aprovechelo ya Porque de verdad Le conviene Samurai Dos años de garantía Aquí en Teventas Aprovechelo ya Esto es durabilidad Esto es para usted Me encanta ese producto Y me encantan Muchos productos Desde Teventas Como usted Pero no tenemos Tarjeta de crédito ¿Qué hacemos? No se preocupe Esto es realmente sencillo Porque Teventas Cuenta con nuestro plan Reserva Usted lo que hace Es reservar su producto O promoción Y lo paga Hasta en nueve meses Al completar el pago Usted se lleva Su producto a casa Aproveche del plan Reserva de Teventas